En el sur de Nuevo León Allá en lo alto de la sierra Donde habitan los coyotes Porfirio con precisión Acomodó su herramienta Y su ixtle en el colote Iba llegando a su rancho De pronto lo sorprendió Su viejo perro al encuentro Que aullaba por su dolor También recibe un balazo Que el cuerpo le atravesó Una terrible desgracia En su jacal encontró Sus dos hijos ya se han muerto Con un gesto de dolor La judicial del estado De su familia abusó Él escuchaba a lo lejos Que su esposa le gritaba Ayúdenme por favor Y se escuchaban carcajadas Porfirio no soportó Ya estaba lleno de rabia Cuando llegaba a los techos Encontró a los judiciales Que amarraban a su esposa Le descubrieron sus partes Andaban ya bien drogados Parecían dos animales Tomó el viejo tallador Entre sus callosas manos Le reventó el corazón A uno de los judiciales Al otro no lo alcanzó Corrió como los cobardes Esta fue la triste historia De aquel humilde ranchero Que recuerda a sus dos hijos Que se llevó el Redentor Él vive en un jacalito Es Porfirio el tallador ¡Oh, oh, 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 oh!